Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal y como ya vieron en el título hoy tenemos la reseña de Matriarcadia Matriarcadia es esta sociedad distópica en la que solamente existen mujeres que ha construido Charlotte Perkins Gilman, la misma autora de La Habitación de Papel Amarillo si mal no recuerdo el nombre del libro que ahora después de leer este libro necesito leer en esta sociedad durante generaciones solamente han existido mujeres por motivos que en la obra después nos contarán, los hombres se extinguieron esta sociedad vive en paz, en armonía, avanzando tanto a nivel tecnológico como a nivel arquitectónico, cultural, etc una sociedad en la que no existen guerras y por supuesto una sociedad que no tiene contacto alguno con el exterior tres de nuestros personajes principales son hombres son tres hombres jóvenes que están realizando una expedición por el Amazonas y mediante los nativos de este lugar se enteran de que existe un lugar en el que solo habitan mujeres entonces esto está entre el mito y la realidad esto hace que estos tres forasteros quieran investigar y descubrir si realmente este lugar existe o no y es así como se embarcan en esta expedición para descubrir si Matriarcadia es solamente un mito o es una realidad esos tres personajes son muy distintos entre sí, son tres amigos completamente diferentes el uno del otro y podría decirse que incluso más que personajes podrían ser incluso ideas, formas de llevarnos a diferentes pensares que realizó Charlotte el primero de ellos es un joven romántico y que todo lo idealiza, que todo es perfecto, es un soñador pero romántico me refiero al extremo, romántico de este hombre que va a decir a las mujeres mira camina prácticamente por encima de mí, de estas situaciones que son tóxicas pero que terminan siendo completamente idealizadas entonces ese es nuestro personaje nuestro segundo personaje es un hombre joven también, los tres son jóvenes pero bueno un hombre joven rico que está acostumbrado a hacer todo lo que él desea y que cree que las mujeres están para su servicio y que a las mujeres les gusta que la dominen que a las mujeres les gusta que el hombre tome el control y que haga con ellas lo que se le antoje porque ellos son los que tienen el mando, ellos son los que tienen la inteligencia y ellas solamente tienen que estar ahí para servirlos a ellos vamos que un mechista completo de manual nuestro tercer protagonista que es nuestro narrador es un hombre digamos que con una mente un poco más amplia es un hombre incluso con ciertos pensamientos feministas se podría decir aunque la autora según tengo entendido no se consideraba feminista pero muchas de sus ideas lo eran por eso este libro es considerado como una de las primeras utopías feministas este personaje está dispuesto a aprender del entorno, a ver qué hay más allá a no dejarse llevar por roles estereotipados a no dejarse llevar por creencias, por la cultura popular, etc. uno de estos tres personajes creo que se imaginarán cuál es sí, nuestro machista de patrón va con una idea muy clara preconcebida de qué es lo que va a encontrar en este lugar una especie de mujeres amazonas semidesnudas que quizás tengan un lenguaje primitivo que no sepan absolutamente nada de nada prácticamente las encontrará casi desnudas y que al verlo a él se someterán a él y lo volverán su rey y lo estarán abanicando y dándole uvas en su cabeza no cabe en ningún momento de que puede ser una sociedad funcional e incluso mucho mejor que la de ellos mismos y cuando él llega allí, voy a hacer un pequeño podría considerarse spoilers para algunos yo no lo considero spoilers pero bueno cuando él llega allí, él tiene la idea al ver este lugar al ver la infraestructura, por no dar más detalles de que tienen que existir hombres sí o sí allí tienen que existir hombres incluso pasa tiempo él allí y todavía dice bueno, no están aquí mismo en la ciudad pero tienen que estar por algún lugar porque esto no lo pudieron haber construido mujeres ¿sabes? hasta luego guapo, ¿eh? porque es como, claro, ¿cómo podrían saber las mujeres de ciencias, de astronomía, de matemáticas, de física, de construcción, de agricultura ¿cómo podrían saber las mujeres de arte? de todas esas cosas, ¿cómo podrían saber las mujeres? por Dios, si son ellos los que nos han cultivado, ¿no? al llegar allí, no solamente descubre que sus ideas preconcebidas no tenían ninguna base y fundamento sino que realmente este lugar existe y muy diferente a como su mente lo había creado a pesar de que quizás sus otros dos compañeros medio lo llegaron a debatir un poquito superficialmente luego de estar allí, digamos que comienzan a nutrirse por decirlo de alguna forma, ambas partes estas mujeres de ellos a partir del conocimiento que ellos tienen pues tenemos que tener en cuenta de que ellas no tienen ningún contacto con el resto del mundo y ellos sí y ellos entonces a conocer parte de cómo es el funcionamiento de ese lugar y cómo es que han llegado hasta allí sin hombres hay que resaltar que aunque ellas están muy interesadas en el mundo externo y cada vez terminan más interesadas sí es cierto que al inicio están algo horrorizadas cuando descubren cómo funciona nuestra sociedad cómo es algo de las clases el racismo la discriminación el maltrato animal las enfermedades cosas que ellas desconocen completamente algunas de las cosas que ellos descubren en esta sociedad aparte de cómo digamos la educación de su parte de su historia de cómo llegaron a ser solamente ellas descubren también cómo es que se reproducen pues no hay hombres ¿no? entonces ¿qué método utilizan? no es que utilicen ningún método digamos que la biología de ellas cambió y se reproduce mediante la partenogénesis que no es más que cuando una célula puede evolucionar y desarrollarse hasta convertirse en un individuo sin necesidad de ser fecundada o sea sus óvulos pueden desarrollarse por sí solos y terminando en un individuo que claramente va a ser una niña sin necesidad de que ningún espermatozoide lo fecunde por otro lado la obra está bañada en tintes de la propia historia de la autora no por esto es mejor o es peor o es que solamente las mujeres pueden escribir de experiencias que han vivido no tiene absolutamente nada que ver pero sí es cierto que hay muchas cosas que reflejan el actuar y pensar de la propia Charlotte por ejemplo podemos ver que para la autora era muy importante la maternidad y esto se refleja en esta sociedad la maternidad y la crianza de estas niñas y esto se refleja en la sociedad de cómo se ejecuta el proceso de la maternidad y de la crianza de los mismos niños en el cual Charlotte no pensaba que la mujer vamos a decir la mujer más indicada poniendo todo esto en la parte cis hetero ¿no? de que la mujer no era por ser la madre biológica necesariamente la más indicada para cuidar de la criatura sino que debía estar en las manos más expertas y es algo que pasa en nuestra sociedad en la vida real de Charlotte Perkins cuando ella tuvo a su hija terminó dándosela después a su esposo y a la esposa nueva de este para que la criada ya que consideraba que la nueva esposa de su ex era mejor madre tenía mejores aptitudes para la crianza que ella no es que ella desapareció la vida de su hija estuvo permanente la vida de su hija formó parte de su vida pero creía que lo que su hija necesitaba la otra mujer podía dárselo de mejor forma y esto es algo que vemos en matriarcadia por ejemplo en matriarcadia las mujeres uno puede decidir si quieren o no ser madres si quieren o no tener hijos eso es primero después de que ya se decide que quieren tener hijos no son las madres biológicas que cuidan de estas niñas claro que estas niñas son conscientes de quienes son sus madres biológicas y tienen contacto pero están en manos su cuidado físico emocional e intelectual de manos más aptas vamos a decir de mujeres que tienen mejores aptitudes para la crianza y la enseñanza y estas son las que se encargan de esto eso es alguna de las cosas que podemos ver en la obra sobre charlotte existe cierta idealización de la maternidad en la obra eso debo reconocerlo aunque no exactamente como la tenemos preconcebida quizás actualmente quizás lo que ya yo les dije anteriormente de cómo se ejecutaba este cuidado de las niñas les haga dar cierta idea de cómo es otro punto importante resaltar en esta obra es que al estar matriarcada completamente aislada del resto del mundo y ella solamente contar con los datos con las historias de estos tres hombres aunque muchos de estas cosas de esta información ellas se las encuentran abominables si terminan sintiendo que su sociedad y que su país en general quizás sea algo inferior que el resto del mundo en primera instancia porque ellas solamente tienen un género el femenino y ellos tienen tanto el femenino como al masculino y por otro lado porque ellas solamente cuentan con ellas mismas con sus propias creaciones y con su propia historia que está un tanto sesgada pero no tienen una historia universal no saben qué está ocurriendo en otros lugares ni qué se está creando en otros lugares esto es un poquito triste me resultó bien porque su sociedad aunque claro como cualquier utopía siempre está el dato de que wow es perfecto pero realmente es perfecto y quizás a veces sus habitantes quieran salir de allí pero realmente es una muy buena sociedad aunque quien hizo el prólogo critique muchas cosas ya que por ejemplo dice bueno la autora no expresó aquí no desarrolló cómo se dirigía por ejemplo la parte política y económica no esto no está desglosado esto es muy superficial y quizás ni siquiera casi se menciona pero creo que el enfoque de la autora era otro y lo que quería decir la persona que hizo el prólogo que tengo el nombre por ahí luego lo diré ahora como bueno sí ella quiere decir de una sociedad tal pero no explica cómo podríamos llegar a esa sociedad tal entonces estaría ahí digamos que Charlotte desarrolla esa sociedad pero no explica o no da ideas de cómo llegar a ella y yo en esto no veo el problema pero parece que la querida persona que hizo el prólogo esto le molestó bastante como digo en el prólogo de esta edición por lo menos de Akal encontramos muchos datos interesantes por ejemplo sobre todo de la autora también algunos sobre la obra y sobre otras obras de ella entre los datos interesantes que quiero mencionar sobre personalmente sobre la autora era que ella creía que el trabajo doméstico que realiza la mujer debía ser remunerado incluso que plasmó en su diario que ella le expresó a su esposo si él estaba dispuesto a pagar por sus servicios ella no aclaró exactamente qué hacer fría con sus servicios podía ser solamente de cuidar la casa niños preparar la comida limpiar como también me imagino que los servicios sexuales dentro del matrimonio no es tan explícito sino sus servicios así que creo que engloba todo y también destacó en su diario de que esto a él no le sentó nada bien pero ella creía que lo público y lo privado lo político y lo personal todo era un uno y que la sociedad patriarcal la sociedad machista los hombres habían intentado dividir ambas cosas relegando como que lo importante era lo de fuera y era lo que a ellos le correspondía y lo de dentro en la casa en las casas era irrelevante como la educación la crianza la limpieza la comida todo el trabajo doméstico que ha sido asignado a las mujeres porque aparentemente tenemos un gen con el que nacemos sabiendo todo eso porque sí ya saben y que esto debía ser remunerado y que no debía ser dividido una cosa con la otra expresan como las mujeres eran consideradas débiles menores de edad perpetuamente como siempre pasaban de el padre al marido siempre a un hombre o luego a los hijos como no tenían derecho prácticamente ni voz ni voto y no eran nada relevante y que sus pobres cabecitas no podían dar para más un dato interesante que fue el que hizo que yo quisiera leer la habitación del papel amarillo o creo que sea así es que se llama lo conocí la primera vez lo escuché porque Dina Oltra habló de él y yo dije pero después digamos que me acordaba del libro pero no me acordaba del nombre de la autora entonces cuando compré Matriarcadia no los relacioné hasta que leí el prólogo y dije madre mía necesito definitivamente leerlo una parte de lo que se habla en este prólogo es que por ejemplo en esa época todo en las mujeres era histeria y Charlotte cuando dio a luz a un hijo Charlotte entró en depresión postparto su marido buscó a su mejor amigo que era médico para que la atendiera este entre las cosas quizás digamos de su diagnóstico para curarla digamos entre las más normales le puso una dieta específica le puso a hacer ejercicio le puso a hacer reposo etc esto lo podemos ver normal pero lo que fue terrible es que por ejemplo le dijo que no podía volver a tocar un lápiz ni un libro en su vida que tenía que dejar lo académico aparte por el resto de su vida y ya se pueden imaginar que yo imagino que esta autora con esto era volverla loca lo que quería Charlotte también exponía que las mujeres eran los únicos seres vivientes a los que se les imponía o se les veía como seres débiles como seres incompletos como seres que necesitaban del hombre para su supervivencia haciéndolas incompletas y como ya dije menores de edad perpetuas seres incapaces de vivir una vida plena completa creativa exponía que no se trataba de una condición natural como las querían hacer creer en ese tiempo y como aún nos quieren hacer creer sino que era una condición más bien cultural y social y creo que eso todos los tenemos claros en este canal por otro lado el prólogo de Ramón Cotarello así se llama quien realizó el prólogo Desconozco a esta persona a pesar de que da muchos datos muy interesantes como ya dije de la vida de la autora de los pensares de la autora de otras obras de la autora cuando se trata de esta obra en específico que es la que se está tratando Matriarcadia es como si le molestara la obra es como si más que hablar para exaltarla y animar al lector a leerla le estuviera diciendo está bien pero no es big deal falta esto 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 no hizo esto 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 y es como ¿really? siento que se enfocó más en lo que no poseía la obra que en lo que sí poseía la obra puedes dar resaltar y decir bueno como quizás esto no se desglosó tanto y no veo por qué tiene que estar eso en un prólogo pero digamos que lo digas si realmente debe estar en un prólogo pero tienes que dar los puntos de los que trata la obra realmente no solamente todo lo que no posee o todo lo que tú piensas que le falta sentí que tenía un tono de cierta condescendencia sentí que intentaba minimizar no solamente no tanto quizás a la autora aunque en ciertas ocasiones sí pero estas fueron menos pero sí directamente a la obra a esta obra en específico y me gustaría ver si él es el mismo que realiza el prólogo de la habitación de papel amarillo porque a esa obra sí siento que le da un poquito más de respeto o sea habla un poco con más que de respeto sobre ella pero sobre Mati Arcadia les recomiendo realmente que lean si tienen esta edición que lean primero la novela y luego lean el prólogo hay muchas cosas porque hay cosas algunas cosas como que como pasa en muchos prólogos que terminas con spoilers sí pero también hay otras que así tú puedes valorar mejor qué es lo que te está diciendo este señor en el prólogo de qué faltó de qué no faltó de qué tan bueno o de qué no tan bueno es la parte positiva que les resalto al prólogo repito es la parte de que te hace profundizar más en pinceladas de la autora a menos si tú no sabías nada de ella si ya tú tienes datos de la autora creo que el prólogo prácticamente es completamente irrelevante pero en mi caso fue relevante porque yo no conocía absolutamente nada de la vida de esta ni de la obra ni de la forma de pensar ni de su ideología ni por lo que luchaba si ya tú tienes un conocimiento aunque sea mínimo de esta el prólogo no te va a aportar absolutamente nada si estás como yo no tienes ningún conocimiento pues sí el prólogo te va a aportar la parte positiva de algunos detalles de la autora y la parte negativa de esa condescendencia y minimización a esta obra que para mí es grandiosa y nada chicos y chicas espero que les haya gustado este video si han leído esta novela esta utopía por favor digámenos en los comentarios qué pensaron qué piensan si van a tener algo de spoiler pues coloquen la palabra spoiler en mayúscula por si alguien está leyendo los comentarios lo sepa y decida si quiere o no enterarse de más detalles de los necesarios pero porque me encantaría debatir esta obra con alguien ver qué piensa de esto hay muchas muchas cosas que se pueden sacar de aquí y que podría durar un video casi mínimo de una hora desglosándolo y debatiéndolo pero ya eso sería digamos que destriparle la obra aquí y sé que muchos no les interesa cuando ven una reseña saber tanto de la obra sino solamente saber algunas cositas para ver si se animan o no a leerla así que vamos a dejar esta reseña de esa forma y nada nos vemos para la próxima bye